La espera terminó. Es tiempo. Lleva a tu madre, tu padre, tus hijos, tus amigos, tu abuelita, seres queridos, llévalos a todos. Y disfruta nuestra peli In the Heights, disponible para escuchar en español con la app Theater Ears. Baja la app Theater Ears hoy en el App Store o Google Play. Y lleva a toda tu familia a ver In the Heights este 11 de junio.